Bueno, hoy me vais a perdonar pero no traigo ningún tutorial de edición. Hoy me gustaría aprovechar este vídeo para daros las gracias a todos los que estáis ahí y porque hemos conseguido en menos de dos meses superar los 500 suscriptores. Cuando empecé con esta aventura, porque para mí esto es una auténtica aventura, nunca pensé que me iba a pasar esto. Casi todo lo que he aprendido de edición ha sido gracias a personas que se dedicaban a subir videotutoriales a YouTube. Gracias a canales como el de Selfing de Nicolás Almirio Ortiz he aprendido a utilizar incluso varios programas de edición. Siempre he querido hacer esto que estoy haciendo ahora. Si no lo he hecho antes, ha sido por miedo a no gustar, a ser criticado, a que mi entorno y mis amigos se lo tomaran a risa y por esta idiotez tan grande he estado muchísimos años con muchas ganas de abrir un canal como Editalo Pro y no lo he hecho. Así que todo este tiempo he estado haciendo vídeos para mis familiares y amigos. Los reunía a todos en plan estreno y se los ponía y la verdad es que he disfrutado mucho de esta manera. Pero siempre he estado viendo canales como el de Julián Marinoz, como el de Ciré Delgado, Juan Jiménez, creativa, aprendiendo mucho de ellos y imaginándome lo guay que sería como ellos cuando publican un vídeo que rápidamente empiezan a comentar y a decir si les gusta, si eso me pasara a mí. Y bueno, estuve así mucho tiempo hasta el día que encontré el canal de David Cantone y sus vídeos sobre YouTube. Tus vídeos, David, me hicieron pensar que no se puede dejar de hacer las cosas por miedo y que hay que echarse para adelante y aquí estoy. Un día me puse delante de la cámara, grabé un vídeo de presentación, lo subí a YouTube y a las pocas horas tenía 30 suscriptores y un mensaje de Daniel Pérez de Creativa animándome y felicitándome por el canal nuevo. Bueno, os podéis imaginar la situación, ¿no? Subes un vídeo, tienes 30 suscriptores y resulta que el youtuber al que tú sigues de hace tiempo te envía una felicitación. Dani, tío, no sabes cuánto te lo agradezco. Bueno, y pasan los días y los suscriptores continúan llegando, continúan viendo los vídeos, comentándolos, diciendo si les gusta o si no les gusta y mandando mensajes. Y entre tantos mensajes me llegó el de Julián Marinó, que te lo agradezco mucho porque me diste muchos buenos consejos sobre cómo mejorar el audio de mi canal. El resto lo estáis creando vosotros con vuestros, ya lo he dicho, con vuestras suscripciones, con vuestros comentarios, compartiendo los enlaces por Facebook, por Twitter. En definitiva, gracias a vosotros estoy yo aquí. ¿Cuál es el mensaje que quiero darte con este vídeo? Simplemente decirte a ti que estás ahora viéndome que nunca dejes de hacer nada por el miedo al que dirán, que nada impida que se cumplan tus sueños y que si algo te gusta y te apasiona, no te lo pienses. Hazlo. Hola a todos, soy Cherru y quería mandar una enhorabuena así de grande al canal de Editalo Pro por alcanzar los 500 suscriptores. Ah, y el que crea que es fácil llegar a los 500 suscriptores en YouTube, que lo intente. Veréis cómo no. Me acabaré de decir un pajarito que el canal de Editalo Pro está llegando, no, que ya ha llegado a los 500 suscriptores. Es un paso que para algunos parece pequeñito, para otros grande, pero en realidad es un símbolo de un trabajo consistente, hecho con muchas ganas y mucho amor. Así que adelante con el canal y que vaya creciendo muchísimo más. ¿Qué pasa, Antonio? Muy buenas. Te doy mi más sincera enhorabuena por esta rápida llegada a los 500 suscriptores, pero te aseguro que esto no es nada comparado a donde vas a llegar, ya que muy pronto vas a ver cómo tu canal empieza a crecer de una forma muy rápida, como lo estás haciendo hasta ahora, ya que cuando realizas un buen trabajo eso se nota y la gente te lo recompensa. Y nada más. Como ya sabes, nos conocimos hace poco, pero he descubierto en ti una persona muy agradable, muy buena gente, y eso me alegra, el conocer a gente así aquí en YouTube. Y nada más, de verdad, muchas enhorabuena, felicidades y a seguir a por todas y dándole caña al canal. Un abrazo muy fuerte, Antonio. Muy buenas. Desde Montblanc, Tarragona, le mando un saludo y un fuerte abrazo al canal de EditaloPro. Y le doy mi más sincera enhorabuena porque ha llegado a los 500 suscriptores. Ahora por los mil, ¿eh? Sigue así, campeón. Soy Kicio WTF Y hoy quiero felicitar a EditaloPro por sus 500 suscriptores. Y decir que si aún no os habéis suscrito, no sabéis lo que os perdéis. Así que ya sabéis, ¿queréis saber editar vuestros vídeos? ¿Queréis ser unos pros? Suscribiros si no lo penséis más. Este es vuestro canal. WTF Y EditaloPro, enhorabuena por tus 500 suscriptores. Felicidades, coño. Felicidades, Editalo. Felicidades por tus 534. Bueno, increíble. Hemos visto tu canal y nos ha gustado mucho. Hemos visto que te ocurran un poquito de más los videotutoriales. Eso nunca ha pasado. De que no usas Sony Vegas, que es lo que a nosotros nos gusta más. Pero bueno, tenemos la esperanza de que continúes por ese camino. Así que, sin más dilación, nos despedimos. Adiós. Adiós. EditaloPro, desde aquí, desde Pedro Mora Fotografía, te quiero felicitar por tus 500 suscriptores. Enhorabuena y sigue con ese gran trabajo. Hola, amigo de EditaloPro. Somos Pico Killer Studios. Nos encontramos aquí con mi hija Montserrat. Somos de Osorno, Chile. Saludos y sigan subiendo vídeos. Un saludo, Antonio, desde la cima de Herbeleta, a 3.200 metros, para EditaloPro. Un saludo desde Huelva. Saludos desde Santa Cruz de Tenerife. Antonio, eres un crack. Saludos desde Huelva. Para EditaloPro. Un saludo desde Murcia. Un saludo desde Huelva. Enhorabuena por los primeros 500 suscriptores. Hola, Antonio. Un saludo desde Huelva. Hola, Antonio. Saludos desde el estado de Alabama, en Norteamérica, colega. EditaloPro. Un saludo muy fuerte desde Agarigua, portuguesa. Sigue así. Enhorabuena, Antonio. Un saludo desde Huelva. Un saludo para EditaloPro. Felicidades por sus más de 500 suscriptores. Tengo el privilegio de ser uno de esos primeros 500. Y los saludo desde Tuitama, Boyacá, Colombia. Y espero que sigamos creciendo y seamos muchísimos más. Saludos. Ay, saludos desde Chicago. Hola, Antonio. Te mandamos un saludito desde Huelva porque nos hemos enterado de que tienes 500 seguidores. Felicidades por tus 500 suscriptores. Un saludo y EditaloPro. Hola, ¿cómo están? Les saluda Jose Prado y les mando un fuerte abrazo desde Machal, Ecuador. Un gran abrazo y saludo para mi amigo Antonio Escudero Castilla de EditaloPro. Les saluda Marlon Heras desde Liberia, Guanacaste, Costa Rica. Pura vida. Un saludo. Un saludo. Un saludo.